Una mujer, bueno, modelo, ahora empresaria, también actriz, diseñadora, siempre anda o siempre tiene que andar súper de punta en blanco, como que no se puede permitir andar un día y medio chascona. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy pretenciosa. Ya. O sea, yo voy a la esquina y me voy a ver siempre... ¿Para ir a comprar para el almacén? Sí, sí. De punta en blanco. Sí, me levanto y siquiera mis pijamas ya... No, yo soy, lo admito, soy súper pretenciosa. ¿Roba interior también? Todo, todo. Porque hay gente que la ropa interior ahí como que... ¿Y eso es por un tema? ¿Qué es mi caso, digamos? ¿Y eso es por un tema de hábito del trabajo? O sea, de estar siempre impecable. No, 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 soy yo, soy yo de chica, de chica. ¿Y por qué soy coqueta, pretenciosa? Porque, sepo, hay que tener al hombre contento también. Y entre ser pretencioso y coqueto y ser vanidoso ahí... ¿Por dónde estás tú? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la vanidad tiene que ver con el ego. Ya. Y, a ver, yo soy bastante insegura, entre comillas, ¿cachai? Pero soy... ¿O no? ¿O no? Hola, ¿cómo estoy? Sí, son los actores. Hola, ¿cómo estoy? No, mira, la verdad es que... ¿Cachai? Para mí, para mí. ¿Como para ti? Para ti, sí. Claro, no para que los demás necesariamente... Es respeto con mí misma, yo creo. Más que vanidad, es respeto. Es como que me gusta... Es como un cariño, ¿cachai? Me gusta levantarme, sentirme bien, verme bien. Yo creo que tú te levantas y te ves bien así. O sea, no se me va, pero no. Oye, que tienes buena piel. ¿Y eres así de exigente con el resto? Por ejemplo, con tu pareja. Con mi pareja, sí, pero no. A mí no me gustan los hombres muy pretenciosos. Muy metrosexuales. No, me cargan, me cargan. Me gusta el hombre bien hombre. Que no sepa que es rico, que no sepa... ¿Cómo es el hombre bien hombre? Eso, ¿cómo es el hombre que le gusta? A ver, ponte tú, no me gusta que tenga más ropa que yo. Me encanta el hombre que tenga... Se usa siempre el mismo pantalón. ¿Cómo es básico? Ah, no te gusta que tenga más ropa que tú. No, no, no. Me carga el hombre que esté de punta en blanco, porque tengo 800 perfumes. Me carga. Me gusta el hombre. Ah, ojo izquierda. Y el hombre que combina, que se combina como el cuello de la camisa como con el reloj, con la carne. Te gusta ese look así como un poco descuidadamente descuidado, ¿no? El rico, que no tiene idea de que es rico y es rico a pesar de sí. ¿Y te gusta el hombre peludo, con olor a hombre, con olor a...? No tanto olor a hombre, pero... Olor a ser humano. Olor a hombre, pero cuidado. O sea, no me gustan los olores extremadamente... No, claro.